La patrulla canina, bebés, hoy veremos Oh, ¿qué será, qué será? ¿Queréis que levantemos la manta para ver qué hay debajo? Sí, 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 pofa, 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 pofi, 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 claro que sí, Marsalito Venga, vamos allá, la de tres, chicos, una, dos y tres ¡Empezamos! ¡Guau, guau! Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, Marsal, Ravel, Chase Uy, ¿y todos los cachorros? Pero bueno, solo se ven a los bebés ¿Qué os hay de los papá notan? No, ya veo, ya veo, Marsalito ¡Uy! Eh, Rocky, ¿pero qué hacéis? ¿Os he llamado a todos para que empecemos el capítulo? Ya, entreten a los bebés un momento, Ravel, que estamos acabándoles una sorpresa ¡Ah, vale! Es que les queremos hacer... ¡Ah, qué bien, ¿no? Vale, vale, pues venga, acabadlo que yo los entretengo, ¿vale? Vale, nos vemos, ¿eh? Vale, vale, Rocky, pasa, pasa Eh, chicos, pues nada, cantamos una cancioncita Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canetón La debe a paseo, femejo tipo La tengo en la cama con mucho olor ¡Otra! ¡Bien, bien, bien! ¡Otra, tío, Raider! ¡Otra! Eh... ¡Otra, otra! Chicos, no tardéis mucho, ¿eh? La de... ¿os sabéis? La del barquito Un barquito ¡Un fantasma, un fantasma! Que no soy un fantasma, que soy Skye ¡Ay, Skye, ¿qué haces? Nada, que ya estamos acabando Déjame pasar, Raider ¡Uy, vale, vale! ¡Uy, pero bueno! ¡Ay! Tengo unas ganas de ver la sorpresa Va a quedar súper divertido, chicos ¡Pero qué hoy, Raider! ¿Qué hace a ti, Skye? ¡Nada, nada! ¡Venga, la del barquito! ¡Un barquito De cáscara de nuez Se hizo al mar Para luego Volver al hogar ¿Qué hace, Raider? Eh... Entretener a los cachorros Que ya no sé cómo entretenerlos ¡Jijijijijiji! Mejor cantándonos Yo creo que haciendo otra cosa mejor ¡Ay, es que no sabía! Bueno, da igual Que, chicos, que ya está Que ya está ¿Ya está? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! A ver, a ver ¿Quién quiere una sorpresa? ¡Eso, eso! Venga chicos, tenemos una sorpresita para vosotros ¡Seguirnos! ¡Ya veréis que bien! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Queréis que levantemos la manta para ver qué hay debajo? ¡Sí, sí, sí! ¡Pofa, poofa! ¡Pofa, poofi, poofi, poofi! ¡Claro que sí, Marsalito! Venga, vamos allá, la de tres chicos Una, dos y tres ¡Voilá! A ver, a ver ¡Oh! ¿Sabéis lo que es? ¿Es para que podamos dormir cada uno en nuestra cama? ¡Sí, Marsalito! ¡Muy bien! ¿Veis? Está el color de cada uno de los cachorros ¡Qué bien! ¡Oh, y aquí tiene un montón de fotos! ¡Oh, me encanta, me encanta! ¡Uy, sí que ha quedado chuli, chicos! ¡Ehm, una cocha, tío Ryder! Dime, ¿qué pasa, Skylita? Pero yo aquí no veo comitas para Ryderito y Ryderita ¡Ay, qué Ryderito y Ryderita! Son muy pequeñitos y no quieren dormir ¡Sólo quieren dormir conmigo! ¡No, papi! ¡A papá! ¡A nosotros, a papá! ¿Lo ves? ¡Sí, tranquilos! Que nosotros dormiremos juntos ¡Y ahí quién va a dormir! ¿Quién va a dormir en cada cajita? ¡Nosotros, nosotros! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chicos! Y os hemos preparado también una mantita A conjunto con el color Así que tenemos Una mantita morada Una mantita roja Una naranja Amarilla ¿Veis? También tenemos una azul Una rosa Que no sé para quién será ¡Eh, Skylita! ¡Jiji! Y también una verde Así que, chicos A ver Venga Ahora os tenéis que colocar Cada uno En vuestra cama Con vuestra sábana ¿Vale? ¡Sí, sí, mami! ¡Sí! A ver, venga A ver si no os equivocáis ¡Ah! No, no Yo no me voy a equivocar Yo voy a coger mi manta azul Y mi cajita ¡Eh! Skylita ¿Sí? ¿Tú crees Que tu Color Es el naranja Y la Sabanita Al azul? Eh No ¡Ah! Entonces Chicos ¿Dónde pensáis que iría? Skylita De todas las cajas ¿En esta? No, no Es a chamarilla ¡Ah! Muy bien Entonces ¿Tú dónde tienes que ir? Yo iría En esta En la rosa Claro que sí Skylita Mira que bien aquí Y con tu mantita Esta es la mantita de Skylita ¡No, no, no, no! Yo ya te lo diré Ya te lo diré ¡Eta! ¡Eta! ¡Ten Skylita! Eh... ¡Uy, no, 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 no! ¡Eta no, eta no, eta no! ¡Ah! ¡Que me quiere engañar! Eh... Eh... Zumita Mírala bien ¿Seguro? ¡Ay! ¡Ay! Me parece que sigue rosa ¿Eh? ¡Claro! Venga pues Ves cogiendo tu cajita Que mira Es callita Ya está Aquí en la camita Y con la sabanita rosa ¡Uy! ¡Qué bien! Mira ¡Qué bien está quedando! A ver Zumita ¿Tú dónde vas? Eh... ¡Ya voy, ya voy, ya voy! A ver qué tal se les da a estos chicos ¿Qué tal chicos? ¿Os gustan vuestras camitas? ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver Vamos a ver Si se han puesto bien A ver Marsalito Con el color rojo ¡Muy bien! Cheisito Mmm... Cheisito amarillo Me parece que no ¿Eh? Cheisito A ver Roquito Azul ¡Ah, ah! Zumita verde No A ver aquí Rabelito Naranja Es callita Sí que está bien Muy bien Es callita Que ya tiene su sabanita ¡Ya me voy a un mire! ¡Sí! Vale Es callita Y a ver Everestita morado Everestita Sí que va al morado Muy bien Everestita Estás bien Y aquí tenemos Todas las sábanas A ver, a ver Entonces A ver Cheisito ¿Tú eres de color amarillo? No, no Yo estoy buscando el azul Pues si lo tienes al lado ¿Dónde está Roquito? ¡Ah! Ay, Roquito Por favor Ponte aquí Que yo voy aquí ¡Ay, qué bien! Ahora me falta la sábana Pero mi color no es el amarillo Es verdad Es verdad El color de Roquito No es el amarillo Yo el verde Zumita Oye, pero, pero Nada Zumita el amarillo Y yo el verde Yo ya estoy bien Sí, tú ya estás bien Cheisito y Roquito Estáis bien Pero Zumita no va al amarillo ¿Dónde va Zumita? ¿Al morado? No, no morado Soy yo Ah, pues entonces Ay, qué bien estoy aquí Eh, Rabelito Tú no ¿Tu color no era el amarillo? Sí, 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 sí El amarillo ¿Y este es amarillo? Eh, este es orange Hombre, orange en inglés, sí Pero tienes que buscar el color amarillo de tu cama Ah, vale A ver Perdona, perdona Roquito A ver, Rabelito A ver, perdona Cheisito Rabelito Perdona Zumita Oh, aquí Aquí está el amarillo Claro que sí Entonces Zumita, corazón Tú vas a esta camita Y Rabelito va a su camita amarilla Muy bien, chicos Venga, que ahora tocan Las sábanas A ver, a ver La sábana rojita ¿De quién es? Yo, 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 yo Zumita Tú no Tú eres naranja Y esta es rojita ¿Esta será para quién, chicos? Para Marjolito Muy bien Mira Marjolito Con la sábana roja Qué guapo Ay, qué bien A ver, a ver Esta de color azul ¿De quién es? Para mí, para mí, para mí, para mí Uy, Roquito No sé Cama verde Con sabana azul ¿Quieres decir? No, no Pero es que no me quiero quedar sin Pero que no te vas a quedar sin Que hay un montón Esta es de Cheisito ¿A que sí, Cheisito? Sí, sí, sí Azulita Azulita como papá Muy bien Muy bien Así, así, Cheisito Estás muy guapo Gracias, papi A ver A ver Que Roquito lo tengo asustado Roquito Sabana verde Papi, papi, papi Claro que sí ¿Ves cómo sí? Cama verde Con sabana verde Ay, qué bien Bueno ¿Quién nos queda por aquí? Yo no tengo sabana A ver, Rabelito ¿Crees que esta es la tuya? Sí, sí, sí ¿Seguro? ¡Eh! Esta es la mía que es morada Claro que sí, Eberestita Esta es la tuya que es moradita Así ¿Ves? Mira qué bien Y para Rabelito Será La de color amarillo Venga, Rabelito Que te tapo Ay, sí, qué bien Ay, sí Ay, qué bien Qué bien Bueno, pues entonces Ya tiene a todo el mundo sabana Ay, qué bien vais a dormir ¿Eh? No, no tengo sabana Ay, pobre Zumita No te preocupes, Zumita Que para ti Te guardo una muy, muy bonita Mira Con lacitos y todo Mira qué bien ¡Hola! La sabana de Zumita es muy bonita ¿A que sí, chicos? Mira Mira qué bien Están todos los cachorritos Dormiditos En sus camitas Oye Qué bien han quedado Las camitas De todos los cachorros ¿Qué pasa, Rocky? Que se están quedando dormidos Ah, vale Nanamir A dormir A dormir A dormir Pastelitos Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así, darle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabrías decirme ¿Quién de los cachorros llevaba el martillo para hacer las camitas? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga Dejádmelo en comentarios Que me encanta Lo habéis hecho bien ¡Todo es genial! En vaya aventura Todos a jugar Pa, 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 pa Patrulla canina Nos vemos en la próxima aventura, chicos Guau, guau Jijiji Mira qué bien están Ay Buenas noches ¡Abues! array 2 2 0 80 80 82 82 83 82 83 83 83 83 82 85 92 85 89